¡Vamos! Ay, nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero en un cuerito se estiara Bajo el sopor de la siesta todo el silencio quedaba Y con los changos pa'l monte en punta y pie me escapaba ¡Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada! Y si era mamá me mande en un cuerito se estiara ¡Que venga esa segunda nomás!